¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Como se habrán dado cuenta, Camila, locación para este video, porque es un video bastante especial. Tenía muchas ganas de hacerlo hace demasiado tiempo, porque es una manera de abrir mi corazón y sé que a ustedes les va a servir. El tema del día es crisis de ansiedad y ataques de pánico. En algunos videos yo he nombrado así el pasar que había sufrido eso, y muchos se contactaron diciendo, por favor, hace un video exclusivamente hablando de ese tema. Y bueno, creo que llegó el momento que estoy preparada para hacerlo. Es algo muy privado, personal, y tengo que abrir el corazón y a veces a uno le cuesta eso. Y principalmente es decirte que no estás solo, que aunque pienses que sos el único que está padeciendo eso, créeme que hay un montón de personas en el mundo que están sufriendo lo mismo. Por eso creo que está bueno que alguien que fue protagonista y que lo vivió en carne propia pueda transmitírselo, porque creo que solo las personas que hemos pasado por eso podemos contarlo y hacer esa conexión especial con los que lo están pasando. Todos sabemos que la ansiedad es un mecanismo de defensa ante diferentes situaciones, como por ejemplo que vas a rendir un examen, que vas a estar en una entrevista de trabajo, que te vas a subir a una montaña rusa y tenés esa ansiedad, esa adrenalina, o que te estás por ir de viaje porque también puede ser algo lindo o un recital. Pero cuando ya se convierte en una situación fea, que es incontrolable, que no lo podés manejar, ahí ya es un problema. Hoy quiero hablar de eso justamente, de cómo fue la primera vez que lo viví, qué me pasó, qué sentí en ese momento, cómo me planté y dije, bueno no, acá tengo que ocuparme y tomar decisiones y ver cómo hago para salir de este pozo profundo. Y también por supuesto darte consejos desde mi humilde lugar de haber pasado por esa situación. Primero entonces quiero remontarme a la primera vez que me pasó esto, que fue en diciembre del año 2014. Ese año para mí había sido muy duro porque en abril mi abuela había fallecido a los 93 años, que si bien uno lo espera porque es algo natural que sucede y además es avanzada de edad, pero era la primera vez que sufrí una muerte tan cercana. Yo soy una persona que siempre le tengo miedo a la muerte. No sé, desde que tengo uso de razón van a saber qué problema los psicólogos lo analizarán en sus casas, pero no sé, es algo que le tengo temor. Si ustedes me preguntan, ¿a qué le tenés miedo? Bueno, lo mío es a la muerte. Y mi abuela era una persona muy cercana a mí, para mí era una segunda mamá. Después al mes siguiente falleció mi tío, que a pesar de que hacía bastante tiempo que no lo veía, también fue duro porque, bueno, era el hijo de esa abuela, entonces que los dos fallecieran con un mes de diferencia fue bastante fuerte. Y después, en noviembre de ese mismo año, unos 10 días antes de mi cumpleaños, falleció mi papá. Yo con él, creo que lo comenté en algún otro video, no tenía una relación, ya hacía 4 años que no lo veía. Pasaron cosas a nivel familiar y también con él que yo nunca supe perdonar. Eso será para otro momento, no sé si alguna vez lo voy a contar. Pero bueno, es como que ese año hubieron 3 momentos bastante importantes y yo seguí trabajando, seguí con mi vida normal, como todo el mundo, porque no te podés dar el lujo de parar. Y bueno, después exploté de alguna manera. Y en diciembre estaba en una fiesta en Pachá. Habido con mi novio Nico, con una amiga y todo un grupo de amigos, en realidad, eran como 20. Hacía muchísimo calor. Eran esas noches de verano que decís, ¡ay, por Dios! O sea, encima la acumulación de gente era dentro de una carpa. Acaba de pasar un chico que trabaja en el edificio. ¡Qué vergüenza! Creo que voy a parar hasta que se vaya porque yo así no puedo seguir. Apenas habían empezado a tocar, yo sentí como una sofocación tremenda. No sé, pensé que me había bajado la presión en ese momento. Entonces le digo, mi amiga, no me acompañás fuera de la carpa a ver si tomaba un poco de aire. Aunque les digo la verdad, era como un sauna afuera y adentro porque había muchísima gente. Eran esas noches de verano extremas. Y me senté en el piso como para descansar un poco. Empecé a sentir cosquilleo en las manos y en los pies. Me estaré por desmayar, fue lo primero que pensé. Pero ya empecé como a hacerme la cabeza, ¿no? Ya era como, no te estás sintiendo bien. Eran todos como pensamientos negativos. Y era como algo que yo no podía controlar. Eso era lo que me pasaba. Porque digo, no, no, pero pará, vas a estar bien. Y no, era todo el tiempo, no, no vas a estar bien, te vas a morir. Era como si la voz que todos tenemos en la mente me estaba jugando en contra. En un momento la mira a mi amiga y le digo, no me estoy sintiendo bien en serio. Como que ya era algo más grave que algo natural de lo que te puede pasar físico. Después vino Nico y él tan extremista como siempre. Agarró una botella de agua y me la tiró directamente en el pelo. Mi pelo todo chorreando, bueno. Resumiendo, no le di tanta importancia. Después cuando me alejé de la situación, pasaron los días y dije, no, bueno. Capaz que de verdad yo me empecé a hacer la cabeza. Pero lo dejé como algo chico. Pasaron varios meses y no me volvió a suceder lo mismo. Pero después recuerdo que en marzo del año siguiente, o sea, marzo 2015. Estaba en la casa de Nico, totalmente tranquila. O sea, lo único raro era que había comido demasiado. Vieron cuando decís, me desalocho el botón porque estoy bastante lleno. Bueno, estaba tirada en la cama y de repente me empecé a sentir incómoda. Mucho dolor de panza. Justamente cuando tenés ansiedad lo que te agarra es eso también. Que se te empieza a revolver el estómago. También el mismo cosquillero y le digo a Nico, no, o sea, me quiero ir a hacer ver. Y Nico me dice, no, pero o sea, no te está pasando nada. Es tu cabeza. Y ahí empecé a sentir como una despersonalización. Pero también lo dejé pasar porque dije, bueno, fue hace tanto tiempo la otra situación. Que debería restar la importancia. Pero le voy a contar la tercera, que la tercera es la vencida. Y en mi caso fue la más impresionante y la que recuerdo con mayor miedo. Habíamos salido con Nico. Me deja en mi casa de flores. Esto más o menos fue dos meses después. Fue en mayo. Y me empecé a hacer la cabeza de una manera como que me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a sentir mal. Y obviamente, si en tus pensamientos tenés senso, es obvio que lo vas a ver todo negativo y te va a pasar. Porque es como que de alguna manera estás mandando a tu cuerpo esa señal. Entonces estaba sola en el departamento y lo único que pensaba era, ¿qué pasa si me siento mal y estoy acá sola? Cada vez era más el cosquilleo, más la sensación como de adrenalina. Tenía palpitaciones en el cuerpo. Y era como que los pensamientos en la mente, o sea, no me dejaban ni respirar ni siquiera. Entonces lo empiezo a llamar a Nico. Le mando mensaje y le digo, por favor, necesito que vengas porque realmente no puedo sola así. O sea, me quiero golpear la cabeza contra la pared. Y Nico me dice, pero ya estoy llegando a mi casa. O sea, imagínense Flores San Isidro. Y le digo, no, 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 por favor. Decide venir por la autopista así a todo lo que da. Creo que nunca manejó tan rápido, por suerte no le pasó nada. Pero creo que en 10 minutos llegó de San Isidro a Flores. Y yo al mismo tiempo estaba siguiendo hablando por teléfono con él. Porque él me decía, no me cortes, no me cortes, quedate conmigo tranquila. Como que de alguna manera me quería manejar como para que yo no me vaya completamente. Entonces llega y lo único que decía era, por favor, ayudame. O sea, ¿cómo hago con esto? Yo lloraba al mismo tiempo, gritaba. Era como que totalmente sacadísima estaba. Y como él al teléfono ya se daba cuenta, obviamente, conociéndome de que estaba en una situación límite. Me trajo un ansiolítico. No quiero hacer con esto, por favor, apología de que tienen que tomar pastillas. Pero, o sea, no sabíamos cómo manejar esa situación. Y yo estaba como en una crisis total. Y bueno, eso fue como lo único que podía salvarme. Me acuerdo que tomé la pastilla y lo único que quería era que me haga efecto ya. Les juro que esos minutos hasta que me hizo efecto para mí fueron eternos. O sea, no veía la hora de poder quedarme dormida y de apagar el cerebro. Porque, o sea, realmente si era por mí me daba la cabeza literal contra la pared. Y cuando me desperté era, no sé, como si me hubiese pasado un camión por encima. Más allá de que con los ansiolíticos eso es lo que te pasa. Como que realmente tu cuerpo hace así. Y ante toda esa situación de nervios que viviste, dormir es lo único que te calma. Y mi hijo me mira y me dice, vos no podés ir a trabajar así. Entonces se comunica con una amiga del trabajo, le cuenta lo que me pasa. Y mi amiga me dice, no, no, o sea, no vengas, tomate dos días de licencia. Porque no, no podés ir a trabajar en estas condiciones. Y además, o sea, yo estaba como en un momento de trabajo muy duro. Con entregas, tenés que cumplir vencimientos. Bueno, ese día Nico me acompañó, pero después se tuvo que ir a su casa. Y yo era como que no podía salir del departamento. Estaba con totalmente miedo, pero a su vez, al mismo tiempo me pasaba que no quería estar en ese lugar. Porque era el lugar donde había vivenciado esa situación. Que para mí era una mierda, era horrible. Les juro que, o sea, lo cuento y me acuerdo y se me pone la piel de gallina. El día siguiente dije, bueno, o sea, tengo que salir a la calle. Porque si yo me quedo encerrada, lo único que gano es encerrarme en ese momento, en lo que pasé. Y tengo que seguir con mi vida normalmente. Pero les juro que era como si la gente caminaba en slow motion. O sea, a medida que yo hacía un paso, otro, era como si la ciudad se hubiese paralizado. O que iba muy lento. Y yo tenía un miedo de que me pasara algo y que nadie me pudiera ayudar. Después retomé el trabajo como pude cuando tomé el subte para ir a la oficina. No les puedo explicar el miedo que tenía. O sea, me puse a auriculares con música porque quería un poco aislarme de lo que estaba viendo. Y ir con el subte lleno a las 8 de la mañana no era la mejor alternativa. Pero bueno, no nos queda otra. Y no se imaginan, o sea, el miedo que tenía. No sé cómo explicarles, pero sentía como que la gente, no sé, eran todos monstruos. Pero durante esa semana yo la verdad que no me sentía la misma persona que antes. O sea, sentía que algo estaba fallando, que no estaba cómoda realmente. Y en otras situaciones me volví a pasar. Y digo, ay, ¿cómo puede ser? O sea, me daba bronca. Porque en realidad no me estaba pasando nada grave en la vida. Más de estar con estrés de trabajo que es algo normal y que todos lo vivimos. Pero tenía como un miedo interno constante de que algo malo me iba a pasar. Obviamente no quería volver a sentir eso mismo. Me recomendaron una psicóloga. Yo nunca había ido a la psicóloga solo una vez cuando había tenido anorexia. O sea, que había sido por algo totalmente puntual. Y que además no era porque yo quería, sino porque me enviaron. Que al final fue genial porque pude salir de ese momento. Pero sabía que necesitaba ayuda de un profesional. Y el tipo de psicología era cognitiva-conductual. Porque yo no quería irme al pasado, a ese tipo de métodos tipo freudianos. Yo quería encontrar una solución concreta. Y que me den herramientas como para yo aplicar. Y decir, bueno, si tengo ansiedad, si tengo un ataque de pánico, ¿qué hago? Y la verdad que esta psicóloga me ayudó muchísimo. Porque con ella yo iba hablando de distintos temas que se iban planteando. Y era como una charla muy natural. Como si yo estuviese hablando con una amiga. Con la diferencia de que es alguien que tiene conocimientos. Ella lo que me hizo dar cuenta y lo que me explicó. Era que nunca me había tomado el tiempo necesario para acomodar las casillas. Ella como que utilizaba esa metáfora, ¿no? De decir, nunca te sentaste a hablar, seguiste la vida como si nada. Y te habían pasado cosas grosas. Tres muertes en un año de personas cercanas. En su momento, cuando pasaste la anorexia, sí, fuiste a terapia. La vida vive en procesos de cambios continuos. Va creciendo, va madurando. La relación con mi papá o la no relación, digamos. Yo siempre soy una persona muy arriba, que me muestro muy alegre. Poca gente conoce mis oscuridades. Quizás no me abro así tan liberalmente con todo el mundo. Yo lo que intentaba explicarle a ella es que me daba muchísima bronca que me pase eso. En una etapa de la vida en que no estaba teniendo un problema grave. Eso era lo que yo pensaba, pero en realidad el pasado me estaba pasando factura por no haberle dedicado el tiempo suficiente. Y lo que me ponía más triste y también me daba un poco de miedo era que en un mes yo tenía un viaje que venía esperando hace un año. Por suerte, hacer algunas sesiones de terapia antes del viaje me sirvieron un montón porque ella me dio algunas herramientas y tips. En el viaje por momentos sentía ansiedad, pero traté de usar estos consejos. En meses posteriores, en algunas ocasiones, volví a sentir lo mismo. Pero cada vez que me pasaba eso y podía controlarlo, eso me daba más seguridad y me sentía con más fortaleza. Lo que les puedo decir por haber vivido todo esto es que si pasan por esa situación, ojalá que no, pero nadie está exento. Como tips así prácticos es que traten de controlar la respiración, inhalar, exhalar, que parece algo tan básico, pero a veces necesitamos parar y hacerlo. Que cuando tengan esos pensamientos negativos, traten de decir todo va a estar bien, estoy acá, es tu mente la que está hablando. O sea, de alguna manera contrarrestar esos pensamientos negativos con algo positivo y de motivación. Tomar contacto con el lugar donde estás, darte cuenta de que sos consciente de esa situación. Si no lo podés controlar, tratar de pedir ayuda. Porque a veces hablándolo a otra persona, por más que no te entienda lo que estás pasando, te da una tranquilidad, un abrazo o que te dé la mano. Ya eso a uno lo tranquiliza. Hacer alguna actividad que te relaje, la actividad física ayuda un montón. Miren estos pelos lo que son. Hablar, hablar. Realmente abrirte con quien sea. A veces hasta con un desconocido, porque uno se anima a hablar cosas que quizás no lo hace con alguien que lo conoce de toda la vida. Y por supuesto, si necesitas ayuda, pedila. La terapia no es un monstruo, la terapia te puede ayudar. Encontrar la persona que a vos te dé confianza realmente, porque encontrar un buen terapeuta no es fácil, entonces no tengas miedo de consultar a varios. Hace poco leí una frase que me pareció muy correcta para esto, que es que las personas que hemos sufrido depresión o de ansiedad, no somos débiles, sino que justamente hemos sido demasiado fuertes y no nos hemos dado el lujo, el espacio de decir, bueno, yo también soy esto, soy una persona frágil como cualquier otra. ¿Qué les puedo decir? Uno convive con ansiedad día a día. Como dije al principio, cuando ya se convierte en un problema, ahí hay que tomar precaución, hay que ocuparse del tema, y es un proceso continuo. Yo no les voy a decir, miren, nunca más me va a pasar, porque no lo sé, quizás en algún momento me vuelva a pasar, pero por lo menos estoy preparada, trato de ser consciente, trato de ser consciente de las emociones, de lo bueno y de lo malo. Si algo me enseñó todo esto, y las cosas que me han pasado en la vida, es que hay que disfrutar del momento, tratar de no pensar más allá, pero también darse esos espacios. Esos duelos emocionales, ya sean por muerte, por haber terminado una relación, por no encontrar la vocación, por lo que sea que estés pasando, date ese momento para llorar, para enojarte, para gritar, para lo que sea. Estoy muy contenta de haber grabado este video, me emociona porque es algo que tenía acá internamente, y poder compartirlo con ustedes es fuerte, pero sé que les va a servir, y no duden en comunicarse conmigo, si quieren, por Instagram, porque a veces por los comentarios, sé que les puede dar vergüenza que otras personas lo lean, me encantaría que den su testimonio, si están pasando por esto, si saben de un amigo, también eso, si conocen a una persona que esté pasando por esta situación, compartan el video porque capaz que también les sirve de ayuda. Los quiero muchísimo, y de verdad disfruto un montón poder hablar de estas cosas, porque a veces en los vlogs, se hablan cosas más frívolas, o se muestra el día a día, cosas de viajes, pero yo creo realmente que YouTube y las redes sociales sirven para esto, para dar un consejo, para dar un testimonio. Los quiero muchísimo, les mando un beso enorme, espero que realmente les haya gustado este video, y acordate que no estás solo, mucha fuerza. ¡Suscríbete al canal!